Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con otro capítulo más de Ringworld Aquí con nuestra facción Shigwilu Ringworld con los DLC Obviamente, el Anomaly, el Biotel, el Ideolary y el Royalty También en España Andaluz, que no se olvide nunca Y un, dos, tres, Ringworld otra vez ¿No? Vamos a Ope Eh... Mecanoide, ¿vale? Que por cierto, estoy pensando En provocar un poco el vacío, ¿no? A ver si empiezan a venir Más cocillas. Yo quiero ver esto también ¿Qué mierda es esto? Quiero ver este y este Esos son los dos que yo quiero ver En realidad es este Con este yo ya me conformo, ¿vale? Con que aparezca este y vea este, yo ya me conformo Pero bueno, Cluster Meganoide Esto era en 1,4 días 1,4 días Vale Lo que comenté Lo que comenté Hatchman, Hatchman, Hatchman Rilfe de francotirado Y aparte Hatchman Rilfe de francotirado Sí, es que Hatchman es bueno con el francotirado Sí, me parece correcto Venga La forma Un día y nueve horas Los podemos despertar antes No pasa nada Los podemos despertar antes Si total, aquí solo hay tres bichos De estos asquerosos Lancero 100 pies destructivos Que bien santa Y un de estos Un flamijero Eso lo hacemos fácil No teníamos ninguna misión, ¿no? No Tenemos la de los complejos antiguos ¿Sabes? Que las podemos hacer Hostia, es verdad ¿Cómo se quedó todo esto, eh? Todo eso polvo Bueno Vamos a seguir a tope Vamos a seguir No hay nada raro No, no hay nada raro Vale Venga, dormí La buena de Loti ahí sigue Ya ves Loti es una fiera Si no hay Siete horitas Es verdad ¿Cómo iba Sullivan? ¿Cómo iba Sullivan? 97 Va a hacer sungo esto, eh Esto va a hacer musungo Y es verdad que esto es más feo Que una nevera por detrás Pero bueno, es lo que hay A ver Es lo que hay Tampoco Yo qué sé Tampoco podemos pedir musa, ¿no? Vale ¿Cómo vamos a hacer esto? Azul, agua y blanco Van a cubrir ¿Vale? Nos vamos a poner por ahí Lo suyo sería ir atacando las torres de aquí Porque estas tenían 46 de rango Y estas tenían 46 de rango también Y los francotreadores Tenían 45 Si no recuerdo mal Ahí está Vale, pues vamos a poner A nuestros coleguitas aquí ¿Vale? A azul, agua y a blanco Por ejemplo Para luego salir corriendo Y bueno Podemos esperar En realidad Podemos esperar Que termine la cuenta regresiva Que nos ataquen los bicheos estos asquerosos ¿Vale? Los esperamos aquí Que entren por aquí Listo ¿Sabéis? Matan aquí todos los bichillos En plan se mueren los de estos Los meganoides Y vamos con los dos francotiradores Poquito a poco Sí, podemos hacer eso ¿Para qué me voy a arriesgar, no? ¿Para qué me voy a arriesgar? Venga Poquito a poco, ¿eh? Vamos a tope Interior Aquí Oncegados Sí, es verdad que aquí Claro, es que aquí no hay más eso Ni la puerta ¿Sabéis? Tenemos la roca esa ahí Entonces se está extendiendo por aquí Si no, se calientan las dos zonas mejor Está bien Está apañado, ¿vale? Está apañado ellos Ya ves Pasaba la comida vegetariana en los juegos Así que somos unos fieras Unos máquinas Somos unos fieras Unos máquinas Pero a ver ¿Qué más rollo da esto, no? Miren cómo vibra Da todo el más rollo el mundo, ¿no? Es que da todo el más rollo Está guapo Cómo se distorsiona Bueno, se nos Ahí está Busca a Sullivan Convertir Sullivan 4,4 Vale Me pongo a intentar mejorarlo Otra vez Al bueno de Shenua Lo suyo sería Intentar mejorarlo, ¿no? Claro, es que le baja 4,4 Únicamente Y si le Un poquito de esto Un poquito, ¿vale? Vamos a ir mejorando a Shenua Vamos a intentar aprovechar No vamos a esforzarnos tanto Pero vamos a ir mejorando Un poquito a poco, ¿vale? Venga Ahí estamos Con agua Vale El mierde bicho este Se ha muerto Está apañado esto, ¿eh? Hasman El bueno de Hasman está ahí Tenemos vestimenta andrajosa Blanco Pero blanco era El chalet con antibalas No pasa nada, hombre No pasa nada Está bien, ¿vale? Está esto apañado Está apañado, está apañado Venga Juliet Transportando el Puma Riego Colasso ¿Quién tenía el Riego Colasso? Juliet, Nail, Lottie, ¿vale? Voy a quitar ya el Club de Megaroide Porque no estamos fijando, ¿vale? Está guay los pulsos estos que meten, ¿eh? Y esto, ¿cómo íbamos? Bien, 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 bien Avanzando en esto Ya es otro puntito más, ¿sabes? Eso ya es Un pequeño avance Porque si os acordáis Somos aliados Somos aliados Entonces Un pequeño avance, ¿vale? Venga Ahí está ¿Cuánto le queda eso? 20 orillas No pasa nada Y una vez que tenemos las 20 orillas Es que estoy pensando en Nos metemos aquí Y nos ponemos a dispararle a los bestias Al cacharrote Nos lo podemos cargar Y podemos esperar A que venga gente De la calle Y se enfrenta a los mecanoides, ¿sabes? ¿Para qué exponernos nosotros? Visión oscura, Lottie Vale Se recuperará en unas horas ¿Está bien? Mira Termínate estas dos cosillas, anda Que falta la invernad Lottie, por favor Lottie, eres Eres muy tonta, ¿eh? Lottie, por favor Lottie, por favor A ver Se va a activar en 17 horas Nos tenemos acercados mucho, ¿eh? Porque si no, no se activa Lottie, por favor Te lo pido, por favor No hagas el tonto No seas tonto, Lottie Madre mía 15 horas Esto es tensión, ¿eh? Esto es tensión Eso no es otra cosa Esto es tensión Esto hay que romperlo también Lottie, por favor Ah, por cierto, por cierto Teníamos nuestro amiguito aquí 1,9 años Dos días Muy bien Le traemos la bioferrita Que también, como iba con la bioferrita Cinco días Muy bien, muy bien Y aquí pues Estábamos investigando Ninguno avanzado Puedo poner este Si total De los avanzados Tampoco Lo puedo poner, ¿no? Palizas de esquila Esta la habíamos hecho ya, ¿no? Cuando se coloca Acerca un lugar de ritual Así que Mejora la calidad de ritual Sí La habíamos hecho Entonces Pues lo podemos poner, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poner? Porque aquí hay que ponerle luz En fin El lugar ritual Va a haber que Va a haber que ponerlo más bonito Que también tenemos esto También tenemos esto Pero bueno Ahora Lo que me da mi miedo es Lottie Lottie, por Dios Que no te quiero perder Que Lottie tenía La lanza esta Biomutación rara De la espalda Está guapo eso Me pasa cabello De 13 horas Lottie es tonta Lottie, por favor Lottie, por favor Te lo pido, por favor Y a Naia y a Julia ¿Qué le pasa? Ah, es un bio-psíquico Claro, es que le están Le están amargando El zumbio-psíquico Lottie, te lo pido, por favor Vale Xenoa Y después te vas a poner A leerte el libro de El libro de Salud y trabajo Que por dónde te has quedado 300 y pico, ya ves Leyendo el libro La subimos de 9 Yo creo A ver Sullivan Gana Un 2%, ¿vale? Entre Un 2 y un 3% al día Y son 3 días Necesitamos mínimo Un 6, algo por ciento Para empezar a sacarle ventaja Si no, nos va a costar la vida O que tenga una crisis de fe Que fe es otra 11 horas Lottie, por favor Lottie, te lo estoy pidiendo Por favor No me hagas tonto Bueno Pues Lottie me va a hacer tonto Es que yo no tengo ganas De perder a Lottie Aquí gratuitamente Estoy hasta por arrestarla Fijaros Cómo son Cómo son las cosas O salir a combatir Que esto es otra Salir para combatir Los bicheos y ya está En principio Ya debería parar En breve Con las biciones oscuras Es que Hay que ver Qué mala pata Vale, vale Se está yendo Se está yendo Se ha metido dentro Ya se ha salido otra vez Lottie, por Dios Lottie, por favor Lottie, Lottie Estuvo privado de recreación No pasa nada Ambiente es agradable Pero por qué También es verdad Que esto está harto Está feo Está, en fin Hay muchas cosas raras Vale Xero ¿Cuántos mejorados? 327 Ni mierda mejorado Está bien Ay, Lottie, Lottie Lottie, Lottie, Lottie Por Dios Necesitamos ropabrigo Lottie Necesita ropabrigo Menos mentistrecado También hay que hacer Menos 25 ¿Sabes? Bueno Está bien Está apañado, ¿vale? En cuatro horitas Ahora nos Nos preparamos Y nos ponemos todos aquí Cuanto podamos Nos preparamos Y todos allí Venga Así Haciendo de esto Con las piedras Y sin problema Poquito a poco Poquito a poco Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Un poquito a poco Dos horitas Una hora Vale Levanta Y levanta Ganujillas Nice Y julep Bueno Que se queden tranquilamente Una horita Y Vamos a ir seleccionando A otro mundo Vamos a preparar A otro mundo ya Cero con tres horas Vale Los meganovides Se han despertado Me atacarán directamente O pasará un poco el tema Creo que la suma yo Julián No pasa nada Debería dejar Que todo el mundo Se divierta un rato A lo menos Debería dejar A todo el mundo Que se divierta un ratillo, ¿no? Los meganovides Se han despertado Vale Pero están Están haciendo el tonto Están haciendo otra cosa Venga Chavales, chavales Por si acaso Todo el mundo aquí, ¿vale? Nos preparamos Ahora Hazzman Y Lottie Misión atacada Tenemos ahí el arma De Hazzman Vosotros dos aquí Vamos a meterle tiro, ¿vale? Lottie Hazzman Vale Venirse para acá Vamos a decir Podemos disparar De aquí Vale Autordimiento Le varón Bueno No pasa nada Hazzman Aquí encierto Pone que está disparando Dispara el flamígero Y Lottie Dispara el flamígero A ver Lottie te puede poner aquí En realidad Anda que he disparado Hoy el Lottie ¿Se ven? Vale Nos podemos ir cargando Las torrecillas Poco a poco Venga En algún momento Le daremos A la torre Vale Le hemos dado el viso A este A la torre A la torre Le hemos dado la torre Aquí le hemos dado la torre Somos asquerosos Jugando a esto A ver Podéis ir haciendo Vuestras cosas Estoy pendiente Únicamente Con la zona Agua y blanco ¿Sabéis? Vale 50 Vale 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 Nos movemos ya para acá Nos venimos para acá Si este bicho Quiere entrar Y se muere Mejor que mejor ¿Sabéis? Vale Perfecto 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 A ver Hemos molestado un poquillo ¿No? La verdad que hemos molestado Las torrecillas van a caer No os preocupéis Y el mecanodo este Es que no me acuerdo Para que era Claro Valioso recurso Ahí está Pero si no se le daña Que bueno Que eso es complicado ¿No? Venga Vale Nos van a atacar Chavales Chavales Le varón está ahí aturdido Pero bueno Es lo que hay Vamos a dejar Azul y Bandai Y a los demás aquí Tranquilo Pero por lo menos Traemos estos cuatro ¿Vale? ¿Vale? No creo que haga falta Pero bueno A lo mejor con este Cipo hace falta Y escúchame Ah vale Vale Que había pillado Hashman también Yo te quiero aquí Vale 100 pies destructor Vosotras dos Vais muy lanza Para adelante Vale Cortocircuito Hay un incendio Mira Carmaro ¿Vale? Vale Ha muerto La mierda esta ¿Vale? Nos calmamos Nos calmamos Un poquito Cigar zumbido Cíquico No pasa nada Está bien ¿Vale? Va nice En fin Ya está Ya no queda Más bicheos Asquerosos aquí ¿Vale? Podría poner Por ejemplo A blanco Aparte de comer Bueno Había desechos ¿No? No había nada de esto Desechos mecanóides Podemos fundir ¿Sabes? A ver Poco a poco ¿Vale? Nos vamos a calmar No me molesta El zumbado Cíquico este Está bien ¿Vale? Censo de proximidad Ahora Ahora le Ahora le vamos a endiñar ¿Vale? Ahora le vamos a endiñar Venga Azuanagua Espero que no se le vaya A la cabeza A ninguno Mueve Pero bueno Está esto apañado Venga Lottie Y vamos a mandar A Hustman Y a Lottie A que sigan disparando En realidad Podando al arborarle No Vente para acá Lottie Mira Tú puedes ignorar eso Vente para acá Vale Hustman No debería tener Ningún peligro Bueno Por aquí Ya lo vamos a disparar Un poco Un poquito Pero te dispara Un poco Un poco Pero te dispara Y Lottie No es mejor Aquí arriba El problema Es que aquí Te van a disparar Dos Pero bueno Nos podemos venir Aquí atrás Nos podemos poner Aquí atrás Ahí está Venga Vale No sé si le hemos dado Pero bueno Nosotros seguimos disparando Y aquí incluso podemos tener uno para atacar esto Bien Plastia cero Ya Ya explotan las cositas ¿Vale? Venga Ahora ¿A qué más le vas a disparar tú? No le puedes disparar nada ¿No? No Avanza un poco Vale Le puedes disparar eso Torreta a cargo Senta Espero que no te dé nada ¿Tú cómo vas? ¿Vale? Juliet La pobrecita Está fatal Juliet Ahora el zumbado psíquico Es lo que hay El zumbado psíquico Es lo que hay Pondiendo meta Vete a descansar Blanco Anda Vete a descansar Ahora Hasman Le vamos a dejar el relevo Lo suyo sería que Me rompiera un poco de esto Mira, el que se está disparando Está hecho ¿Vale? Me da ropa abrigo No pasa nada Vale ¿Le hemos dado? Sí Le hemos dado Vale Venga Hasman Pega otro tirito No sé si le estamos dando ¿No? No Creo que con Hasman No le estamos dando Sí Ahora sí le hemos dado Vale Aquí esto se está rompiendo En fin Está apañal ¡Ey! Le han dado Vale Pues lo que va a hacer Es Te va a retirar Y ya te vas a poner a descansar ¿Vale Hasman? Y Lottie A Lottie le han dado también A Lottie le han dado también Bueno Esto Ya se ve como va Nos calmamos Esta barrera no ha venido Vamos a ver Parece una tontería Pero esta barrera no ha venido Bien, bien, bien La verdad Vale Y las torretas en principio Van a caer en breve En principio esta torreta va a caer El problema es que Va a dañar el nodo este Pero bueno Y el zumbador psíquico Va a caer también Y las otras torretas Pues nada Nos las vamos a quitar poco a poco Estoy por Cambiarle el arma a Hasman Ponerle el armita suya a Hasman ¿Sabe? Y he dejado únicamente a Lottie Que vaya con el franco tirado Tranquilo a este Si es verdad Claro Es que este era 46 Y no es rango Vamos a necesitar el franco tirado Para que se ponga aquí abajo Vamos a necesitar el franco tirado Y el de aquí arriba Vamos a necesitar el franco tirado también Entonces no sé a quién ponerle el franco tirado No sé yo a quién ponerle el franco tirado Porque si es verdad que de tiro Azul o agua es mejor que Hasman Blanco también es bueno Pero no es el mejor Y Lottie está Está normal En realidad azul yo debería poner Azul o agua y Hasman Que son los mejores Con el franco tirado Y habríamos limpiado esto rapidísimo Vamos Esto se limpia en dos segundos Esto en dos segundos se limpia Y LeBarón pues Sigue haciendo el tonto Como siempre Vale Lottie va No Lottie Tú deberías descansar Y que alguien te trate a ti Que te gusta Te gusta mucho el casante Por cierto Azul o agua Bueno Ahí va 94 1 con 2 Ahora si le podemos sacar ventaja Muy poquita Pero le podemos sacar ventaja Y Xenoa Cocinando comida No Lee esto Por favor Ahí ponte a leer Te pones a leer Que te mejore un poquito esto Tú vas a construir Correcto Hasman está descansando Bueno Está durmiendo muy bien Y Vamos a poner a Lottie Ahora en breve ¿No? Falta asegura un poquito La podemos poner ya A que Sigue disparando a esta ¿Sabéis? Es mal Lottie Vente para acá Que dispara el casero este Venga A ver si le da Bueno A ver No está mal que le estés dando a esto ¿Vale? Uy casi Lottie si quilla Hay que tener un ojillo Echao ¿Sabéis? Hay que tener un ojillo Echao Y estoy por mandar A suban agua en dos segundos También Está rezando Bueno mira En cuanto termine de rezar Aquí va a ter Fufifra encuadrado Y veáis A una mano Lottie Rompiendo esto Más o menos Ya estamos Más tranquilitos ¿Sabéis? Venga Azul y bomba ¿Vale? Vestimiento andrajoza Le varón Y blanco ¿No? Le varón que tiene andrajoza El pantalón Tiene andrajoza el pantalón Pero Pantalones tenemos Si no Hacemos unos pocos Y ya está Cera por ropa ¿Sabéis? Cera por ropa Aunque es verdad Que nos estamos quedando Ya sin tela ¿Debería hacer una plantación Gigante de tela? En plan Pero Inmensa ¿Sabéis? Esto está bien Al final Esto lo terminaremos Tapando Os lo digo Verdad Llegaremos aquí Al límite Y aquí haremos Un murito Todo esto Lo cerraremos Y pondremos Todo esto Lleno de cultivo Pero vamos A lo bestia Y que sean cultivo De interior Vale Azul agua Cuando termines Tienes aliado ahí arriba Loti ¿Cómo va? Vale Reglación A lo mejor Deberíamos carmarnos un rato ¿No Loti? A lo mejor Deberíamos carmar un ratillo Y si en lugar de disparar eso Disparamos abajo Que nos va a venir mejor ¿Sabes? Espérate Ah Me ha detectado por este cuadrito Si es verdad que esto Esta estructura no está sirviendo Pero tampoco es nada del otro mundo Uy Es que me da un poco miedo Tengo un poquito De miedo Y si Terminamos rompiendo Nosotros el muro Vale Vale ¿Le hemos dado o no le hemos dado? ¿Le hemos dado a eso? Venga Nada 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 Aguantamos Aguantamos ¿Le hemos dado? Si Cinco Venga Loti Vale En el pie izquierdo Mira Nos retiramos ¿Vale? Ahora te va a carmar un rato Hasta que te cure entera Ahora un ratito Hasta que te cure entera Venga Azul agua Tenemos que cambiar el fucil Fucil jerka Por tu rifle frecoteador Venga Azul agua Te quiero aquí En primera línea Loti A descansar Leyendo Fundamentos De esto No Ve a descansar Después cuando te cure Ya vamos viendo ¿Vale? Venga Azul agua Vete para acá Te pones aquí Métele Cuatro tiros Azul agua va a acertar A la primera ¿No? Efectivamente Vale El mecanodo Este siguiente acto Y eso me gusta Vete para acá Claro Es que Azul agua Tiro 16 ¿Sabes? Casi nada Y Hasma Pues tiro 15 Que no sé que corto ¿Eh? Cocinando comida vegetariana Lujosa No ¿Y si en lugar de eso No me lee Esto y seguimos subiendo Un poquito? Leer salud y trabajo Sí Leer salud y trabajo Y ahora Pues intentamos Convertir otro año Vale 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 Venga Azul agua No Y a loti Alguien le debería tratar Un mínimo ¿No? Por cierto Aparte de eso Deberíamos empezar a hacer La que hace aquí ¿No? Cargamos la plantilla Por ejemplo La que tenemos Esa Le deberíamos poder Dolor reducido Por ejemplo Pulmones antitóxicos Y la barba Y debería empezar A seguir Convertir Lo que pasa es que Tampoco ¿Sabe? Esto no lo cumplimos ¿No? No sé si lo cumplimos ¿No? Hace 10 Estamos en menos 5 Y no aparece en el rojo Un segundo Un segundo Que es que esto No lo termino Esto da un poco igual ¿No? Y ya está Pero A ver Lo que quiero decir Antes de seguir Convertiendo a gente Con los genes Me gustaría tener Algunos genes decentes ¿Sabéis? Me gustaría tener Algunos genes decentes Porque si no Y alguien debería estar limpiando Zuliva por ejemplo 95 Va a costar ¿Eh? Venga Azo con agua Métele 4 tiros A eso ya Hombre Hay que ver Qué mala Mala de esto tenemos Por cierto No habrá Ningún tonto aquí Que vaya A fundir las cosas Porque yo me conozco A los tontos Deberíamos ir A los meganoides también No sé Vamos viendo Vale Vale Le hemos pegado aquí No a la torre Que es lo que me interesa Vale Ahora sí Le hemos dado a la torre Y este casarro Está medio roto Este casarro Está medio roto Venga A Loti ¿La han tratado ya? Estamos de ello ¿No? Se supone ¿Quién va a tratarlo? Se supone Le varón Bueno Le varón sigue haciendo el tonto Debería mandar a Niles En lugar de transportar A estudiar Red Vivo Xenoa Debería Vale Está Hasman Atendiendo Está Hasman Atendiendo a Loti Y la investigación Esta es que No avanzona Pero ahora Cuando se investiga Avanzamos en las dos Al mismo tiempo Porque si avanzamos En las dos Al mismo tiempo Los suyos Estén siempre Una aquí Y otra aquí ¿Sabéis? Pero bueno Vamos viendo Por ahora A librarse De los mecanoides Vale Otro tirito más aquí Venga Con agua Madre mía Está pegando tiros Todo Pero a Zubo en agua Por Dios Somos malísimos Y esta no sé Cómo la vamos a romper 50 No Aquí si le he posado Ahí si le he posado Venga Loti Vale Sin peligro Venga A Zubo en agua Otro tiro Ahí está Vale El mecanodo Sigue intacto Por extraño que parezca Sigue intacto El mecanodo Vale Ahora A Zubo en agua Avanzamos A seguir Disparando Este no tiene cobertura Bueno si Tiene la roca Que le da un poquitín De cobertura Pero ya aparte de eso Poquito Muy poquito Venga Hushman Venga 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 Ya la ha tratado Perfecto 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 Y estoy por traer a Loti Y ponerle ya a disparar El cachorro este Incluso Si nos ponemos aquí Detrás del coche A lo menos Podemos dispararle también Aunque ¿Para qué me la quiero jugar? ¿No? ¿Para qué me la quiero jugar? Venga A Zubo en agua Vale Hushman ya ha sanado por completo Parece correctísimo Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor Blanco Debería Triturar Mecanoide ¿Sabes? Para ver Para ver que nos da Y esto Es lo que a mí me interesa Sí, mira Avanzamos los dos Quiero comprobarlo No Avanzado solo Y no avanzado ahora Esto es que Si tengo varios bichos Entonces se avanzan las dos Pero bueno Y si aquí No sé Lo vamos a dejar ¿Vale? Que me investigue Suyo sería Investigar la fósil vacío Porque lo que me interesa Pero pues lo demás Avanzamos solo en el de abajo Me parece bien ¿Vale? Pues ya está Ya arreglaremos eso No os preocupéis Vale Ya nos hemos cargado todo esto ¿No? Ya Descanzamos Bueno Descanzamos Vete para acá Te quito el fúcil Tranquilamente Y ahora descansamos Venga Ahí el bueno de blanco Y ahora nos vamos a llegar En dos segundos Y vamos a ponernos A destrozar este casarro Y todos los casarros Que podamos Venga Es que estoy por mandar Ya a un equipillo ¿No? Comiendo Comiendo Levaron Semperando a Nutriongo Tranquilito Nos vamos a esperar Si total Será por el zumbillo Que no pasa nada Y el casarro este Que me da Aplasté a cero Casarrillo Ese me da Aplasté a cero Está muy bien Hasma Está podando El árbol curarle Pues mira En lugar de podar El árbol curarle Vete para acá Juliet ¿Vale? Juliet Y Loti No podemos hacer nada Pero si nos venimos Para acá Venga Ahí está Venga 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 21 Vale Ha sido destruida Ha sido destruida Vaya Las edificios Reclusos de meca Han sido derrotados Vale Y esto El mecanodo Este Que no me acuerdo Que hacía Un nodo De funciones Conocida El mecanodo Puede ser Desconstruido Para obtener Valencia de recursos Pero solo Si se captura Un estátua Los meclos Se incendiar Y ruinar Los materiales En una La recibe Demasiados daños No acuerdo Que hacía el mecanodo Este daba Un poquito De electricidad No No O si A todo esto Esto es acero Así que Bueno Lo suyo Es que Nos volvamos Completamente locos Bueno A ver Unos componentes Nos llevamos Los componentes Y Vale Perfecto Una amenaza menos Y si no En seis horitas Me haría falta Limpiada A mi Negociadora Una Desconocida Aspecto Púrculo Se acerca A la colonia Quiere hablar Puede enviar Un colono Para que escuche Lo que tiene Que decir Lidia El rebaño El rebaño De Los piratas Tajita aquí Hermosa Memoria Perfecta Sensibilidad Psíquica Diligente Pero es desconocido ¿No? Buah chaval Esta es peor que Lur Os lo digo de verdad Esta es peor que Lur Pero es que estas cosas A mi me dan un miedo Porque se va a convertir En otro vicio esto O se convierte en este Vicio O se convierte en este De verdad No creo que se convierta En el cubo ¿No? O se convierte en este Capaz Revolve Comida buena Vamos a ver ¿Vale? Es que es rara Lidia esta Es que es muy rara Estáis viendo Las habilidades que tiene Es una locura Esto Mira 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 Toma Toma de 10 Más de 14 Todo más de 14 Esto es una locura Esto es una locura De verdad Yo no sé vosotros Pero a mi me da miedo 18 18 A ver Es muy buena En socialización Que lo mismo Debería ser La de esto Lo mismo esta Debería ser La que La que se dedique A hacer No No le vamos a cambiar El rol a la cheno A cheno se la ha ganado Puso Pero es buena en todo El rebaño Lealta Inqueventable Se negará a hacer Rulta Si es hecha prisionera Eso Eso es duro Bueno A ver Pues entonces No hay que Dejarla que sea prisionera A ver A ver A ver Que dice Vamos a dejar Que se acerque ¿Vale? Yo voy a dejar Que se acerque Detector proximidad O dañador Detector proximidad Sí Pues Oye No, no, no Mira Dezármame todo esto Mira Dezármame esto 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 Y luego me transporta Dezármame lo que se acerque Esta tía más Vamos a poner a los colonos En posición de ataque ¿Vale? Vale Está aquí al ley Olivia Vamos a esperar Que madrugue Que se levante todo el mundo Que se prepare todo el mundo ¿Vale? Y vamos a enviar A negociar A ver Que es lo que quiera A Chenoa A Zonagua Hushman Y Lebarón ¿Vale? Y Blanco Vamos a esperar A que se levanten ¿Vale? Tienen sueño Tienen sus cositas Tú a lo mejor Contemplando arte Ahí estamos Y tú a lo mejor Te voy a dejar dormir ¿Por qué no? Dando un paseo Me parece correcto Y ahora cuanto podamos Convertimos en sublima Me parece correcto ¿Por qué no? En cuanto podamos Vale Convertir a Zulivan Zumbido psíquico Masculino ¿Vale? Alguna idea de odio Está despertando Está proyectando Zumbido psíquico En este sitio Otra vez un amplificador Vita Durante unos días No hay alguna persona No sé qué No sé cuánto Vale Muy bien 92 A ver Como Zulivan Ha estado algo triste Pues esto no lo subimos Mira 2,7 2,7 Ya está Ya no lo bajamos A Zulivan Ya no la podemos convertir 2,7 Por 3 Ya supera De sobra lo nuestro ¿Sabéis? Haría falta Unos 6 Que sea de 6 Y el cambio Entonces yo ya digo Vale Bueno Que se venga Zulivan también Todos aquí ¿Vale? No sé qué No sé qué Llamarada solar Bueno Para todos los dispositivos Electrónicos No pasa nada Ahora Ahora Uy 138 Menos mal que esto no funciona Con electricidad 138 Este Este aviso me da miedo Vio ferrite Extraída Dos días Vale La llamarada solar No puede durar mucho Espero Y va a hablar Chenoa ¿Estamos en posición? Sí Hablar con Lidia ¿Vale? A ver Que es lo que nos tiene que decir ¿Vale? 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 Delante de ti hay un desconocido aspecto espectacular Su rostro resplandece confianza mientras abre sus manos en un gesto de compañerismo Dice que está aquí para hacer un trato y durará a cambio de simple hospitalidad Este es su propósito y siempre lo cumple Lidia y Javi en todo hasta un grado antinatural Independientemente del tema lo domina Además su ética de trabajo es notable Parece ser la trabajadora perfecta Lidia puede ser muy útil pero también percibe que hay algo que no te está diciendo Tiene lealtad inquebrantable Recordad eso que tiene lealtad inquebrantable Un segundo Vamos a permitir que hace una ¿Vale? Vamos a permitir que hace una ¿Por qué no? Pero lo que te voy a hacer es Inspección quirúrgica ¿Y te vamos a intentar convertir? Escúchame, es que es una locura Diligente, memoria perfecta, es hermosa Esta tía es una locura Pero como me fío menos Como me fío menos ¿Vale? Mira, vigilante el uno Es que es buena en todo esta tía Esta tía es buena en todo Te voy a poner a investigar Vamos, vamos a progresar ¿Vale? Mira, medicina te voy a quitar No me fío de ti Vigilante al uno también ¿Por qué no? Adiestra no Construir no No quiero que construyas Cultivar y minar sí Construir los aviones bien también De los demás no De los demás no Principalmente te va a dedicar Construir a minar ¿Vale? Vigilante Cuidar niños Y transportar Y estudiar, obviamente Vale Lidia Tú vas a soltar el arma Vamos En cuanto te despites Solta el arma Y vas a ir a la especie Quirúrgica, obviamente Aquí nos fuimos menos De la gente Pero menos A ver Que tenga Lidia Todo así Esto es una locura Es que es una locura Es verdad Eso es insostenible Eso no puede ser verdad Eso no puede ser verdad Vamos Ni de broma Entonces lo que vamos a hacer Obviamente La inspección quirúrgica A ver Que con esto Pasando aquí Vale Regula su mayor Hasman Vale Ya ha terminado Llamada solar Y Lidia Va a ir a eso ¿Y quién le va a hacer La inspección quirúrgica? Yo creo que Nice Nice, LeBarón O Hasman Va y LeBarón Va y LeBarón Priorizar Operando a Lidia Vale Ya más o menos Hemos vuelto Hemos vuelto a tope Hemos vuelto aquí a tope Loti Vale Las armas las tiene Todo el mundo bien Es que si Lidia está fuera Ya hemos tenido Una experiencia rara Porque Loti A Loti le ha salido Un bicho el peso A Loti le ha salido Hermetorro del peso Y a Lurk Le disparamos Se enfrentó a nosotros Y murió por una infección Así que no sé Qué habrá pasado Pero Lui es muy parecida A esta tía Lurk era súper parecida A Lidia Entonces no sé Qué mierda pasa aquí Vamos a ver Qué ocurre Resultado de inspección quirúrgica Vale LeBarón detectó Una tenue Pero dolorosa Presencia psíquica Que emanaba de Lidia Pero no logra Comprender Cuál era la causa LeBarón realizó Una extensa Inspección quirúrgica A Lidia LeBarón detectó Una tenue Pero dolorosa Presencia psíquica Que emanaba de Lidia Pero no logro Comprender cuál era La causa Vale LeBarón No tiendas Lidia Y esto de Anomaly Vamos a detener esta Vale Y que me investigue Primero Primero lo básico Es rara Lidia Vale Ese es el resumen Es rara La verdad que es rara Es rarilla Una presencia psíquica Que emanaba de Lidia Esto Va a hacer algo Va a hacer un bicho raro Algo seguro Si no Yo esto no lo entiendo Y si le metemos Otra operación Otra especie o quirúrgica Hay una detrás de otra ¿Sabéis? Y que se la haga Esta vez LeBarón de nuevo No Que se lo haga Nailers Vamos a cambiar De médico Para decir yo que sepa Para decir La escupido a LeBarón O algo Y LeBarón se piensa que Que yo que se Que son amigos ¿Sabes? Lees esto Es por si me intenta Engañar a LeBarón Que no me va a engañar Pero bueno Yo prefiero asegurarme ¿Vale? ¿Qué pasa Lidia? ¿Vale? Resultado de inspección quirúrgica Resultado de inspección quirúrgica Vamos a ver Night detectó una tenue Pero dolorosa presencia Cíquica Que emanaba de Lidia Pero no lo que comprende Cual era la causa Está bien Está bien Estoy por dejarla en coma Ahora Como hay que meterle El casarro este Por ahora está En Vamos Vamos a observarla ¿Vale? Por ahora estamos en Observamos a Lidia Ya ve que pasa Por ahora estamos ahí en Observamos a Lidia Venga Ahora seguimos tirando Hace más pémicas En fin Hay que hacer Bastante cosillas aquí Hay que hacer Bastante cosillas aquí Esto hay que Apañarlo otra vez Obviamente Porque vamos a meter esto Una esquilla de esta Bonita Vamos a meter Una esquilla ¿No? Ya que tenemos Dos esquillas de esta Metemos una de esas Que es decente Es decente Y está apañada Lidia Desconocida Ya puede caminar A ver Me fío más bien Poco de ti De verdad te lo digo Desbastando suelo Ah Vomitando Porque está mareado Por la anestesia Vale Mira ¿Qué pasa ¿Qué pasa Loti? ¿Qué dice Lidia? Eres muy rara Lidia Está durmiendo La verdad es que no No tiene cama También es verdad Es cierto Puede ser que no tenga cama La verdad es que puede ser Que no tenga cama Vale Mecitenose La cómoda Esto Y faltaría Una lucecilla Que te voy a poner Aquí me gusta Aquí Vale Ahora parte Una puertecita Tenemos maderita Yo creo que sí ¿No? Venga Hushman Para de hacer todo También hay que estar Ese un video psíquico masculino Entonces Chungo Y Lidia Que duerma ahí ¿Sabes? No me disgusta La verdad es que no me disgusta En galote Vale Un Lidia muerto Por la baja temperatura Y esto Vamos a asignárselo A Lidia Venga Ya he dormido suficiente A seguir A seguir trabajando Lidia A seguir trabajando ¿Eh? Vale Esto ¿Cómo va? Habría que traerlo Por aquí Y abajo Mínimo hasta aquí Lo podría A ver Lo puedo traer Por la pareja Pero Que venga por el suelo No me molesta Si viene por el suelo Vale Lidia está aquí No sé muy bien ¿Qué va a hacer? Tú Come Y luego Lees salud y trabajo Delirios demenciales No son agua No pasa nada Claro Es verdad que te puse A Lidia a construir Miro 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 Están viendo Están viendo Es una locura Esta tía es una locura Madre mía Miro 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 Que locura Por Dios Va volando Lidia va volando Hasmael Pobrecillo Está fatal Claro Es un pibio psíquico Moderado Está fatal Dando un paseo Mira Lidia Le vamos a copiar El de Nails A Lidia Le vamos a copiar El de Nails Y que sea lo que Dios quiera Es que me fío más bien poco Os lo digo verdad Me fío más bien poco Oye No debería Limpiar la cocina Limpiar esto Y limpiar el depósito Que está toda harta Mierda Y azul en agua Bueno En cuanto paredes Hace un poco el toto Mira que ya nos estamos quedando sin comida ¿No? Cuánto te he puesto de esto 180 Comida sencilla Vamos a subirlo A 200 ¿Vale? Tener una reserva De 200 Comida sencilla Y los demás Pues obviamente Comida vegetariana Así de claro Venga Me parece correcto Y Lidia Es que Es que es rara Lidia es rarilla 5 horas Vale Y está regenerando Bioferrito todavía No me termino yo de fiar Lidia Esta tía es rara Esta tía es rara Con gana A ver Es una por tícton Estos días Es una bestia Pero es rara Es que es rara No me termino yo de fiar De verdad lo digo Yo no me termino de fiar Y elevarán En cuanto pueda Estudiar nota esta He quitado la investigación avanzada Ahí está Porque quiero lo de las esculturas Estas del vacío Que se hacen Solo con bioferrito ¿Sabéis? Entonces cuanto podamos Raca atrás Y aprovecha y estudia Estudiando red de vivo Y Lidia Es que estudia muy bien también Vale 99 Nah Y esto debería ir volando Ahí está Esto va volando Que esto ya ha subido otra vez a 53 Exactamente Vale Bueno Riesgo de lazo mayor Lidia va a descansar Intenta convertir a Lidia Mira Le está bajando a Lidia Muy bien Le baja Le baja a Lidia A Lidia Si le vamos a poder bajar Vale Y ahora Pues No tenemos de esto Pues lo que voy a hacer En realidad Es cortar todo esto Todos los arbolitos Que tenemos aquí Los vamos a cortar Y ya los plantaremos Podría esperar Que cierran del top Pero bueno Vale Medicina herbal Me parece correcto Ponemos a Lidia También a cortar plantas Y a cultivar Cultivo no hace falta Pero cortar plantas Si hace falta Me parece correcto Aunque no Me fío más bien poco Es más Es que no van ni a estudiar Lidia no va a estudiar ¿Sabéis? Zona casa cerca Fuego hogar De No sé qué Un nombre facilito Es nombre sencillo Fácil Fuego hogar De Ench CH Bueno Más difícil Habría sido otra cosa 5 quita reciente No pasa nada A Lidia Tú no te preocupes Que esto Esto te va a ir bajando Vale Delirio demencial A Lidia No pasa nada Y Cherua Vamos a seguir con Sullivan Sí Vamos a seguir priorizando A Sullivan Y luego a Lidia Levaron Va a comer Y luego Extrae bioferritas No podemos extraer La bioferritas Red y vivo Falta Segundos Vale Pues ahora Levaron Jugando a la palita Y después Extrae bioferritas Venga Bien 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 También nos falta Reconstruir todo esto En fin Está 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 haciendo difícil La cosa Está haciendo ahora Difícil la cocina Llena 22 Horitas Estoy por convertir A Lidia Para que no tenga Esos dos Delirios de loca De verdad 16 Me da 16 Solo Me da solo 16 Es muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito No sé A ver Lo podemos seguir Investigando Es que el bicho Es que el bicho este Si es verdad Que me molesta Debería a lo mejor Poner A investigar Las cosas avanzadas En lugar De las básicas Y aprovechamos Que tenemos Un bicho gordo No uno básico ¿Sabéis? Si Voy a hacer eso Y lo de Escultura El vacío Me da un poco Igual Por ahora Me da un poquitín Igual Pero estimete No lo tenemos Por ahí Oye Pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No me digusta A ver si viene Alguien a cortar Aquí arriba La cocilla Vale Lidia Julia intentó Convertir a Lidia Soy de religión ¿Está bien? Está apañado ¿Sabes? A ver Le va a estar pagando Cada dos por tres Pero es que no me termino De fiar De Lidia Es rara Este tío Es rara Es muy Muy rara De verdad Os lo digo Es súper rara Esta tía Eso sí Tiene lo de Learte enquebrantable Ah no 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 Tiene el learte enquebrantable Ya no lo tiene Pueden ocurrir cosas Entonces Pueden ocurrir cosas Y ya no Venga A más comida A hacer más comida Vamos a decir Intenta convertir a Lidia Nueva misión Nave defectuosa Un transportador De la facción En la federación negra Sufrió daño Y está buscando un lugar Para aterrizar A su comandante Posmos Quiere aterrizar En Vallecolid Lo vamos a aceptar Escolina la facción Grupo apestoso Atacan en el lugar Donde se estrella El transbordador En un intento desesperado Por matar a su ocupante Debes defenderlo El interior del transbordador Está ocupado por Posmos Otros dos civiles Y un genizador La comandante Y los civiles Deben ser rescatados Pero el genizador Puede ser sacrificado Después Eso ahorro No hay que no aguantar Me parece a mi Que vamos a pasar un poco El tema Yo lo voy bien Pasamos un poco De la misióncilla esa Ya cuando haga falta Lo vamos haciendo ¿Vale? Mira Lidia Es que no me termino Fía de Lidia De verdad lo digo No me termino yo De fía de Lidia Levarón cosechando álamos Asma empotando El árbol corrales No Cosecha los álamos Eh... No El árbol no Espera A pillar maderita Venga Ahí está Y ahora a construir A seguir construyendo Y Xenoa Vamos a convertir A Sullivan Aunque a Sullivan Nos va a costar la vida Ya está en 97 Otro vez Vamos a ir Convirtiendo a Lidia Mejor ¿Vale? ¿Vale Xenoa? ¿Te parece correcto? ¿Te parece bien? Que convirtamos A Lidia Es más Es que te deberías poner a Lidia Esto Por ejemplo Venga A Lidia Un poquito A ver si te mejoramos Aunque sea en nivel 6 Lidia ya dejó Delirar No pasa nada A ver si llega en nivel 6 Pues bueno Eso pues La verdad que nos ayudaría bastante De verdad lo digo Consiguiendo En torno a un 6 y pico por ciento ¿Sabes? Que para eso es socialización 7, 8, 9 Ya convertimos a Sullivan Ya conseguimos convertir a Sullivan Os lo digo de verdad Vale, vale, vale Bien Xenoa ya Bueno Lo hemos dejado en nuestro sitio Está muy bien Vale Está muy bien Ahora en 6 horitas Convertimos a Lidia Vale Está bien Está perfecto Alguien debería ponerse a limpiar Digo yo Por lo menos esto Está todo harto mierda Estoy por poner a Lidia Fuera broma No, construir minas Está bien Vale Pero luego que transporte limpia Me parece correctísimo eso Y ya si se gana nuestra confianza Ya vamos viendo Pero es que no sé Es rara este tío Es que es muy rara Tiene algo psíquico Y ¿Sabéis? Tiene como un impulso psíquico doloroso Es raro Es raro eso Es rarillo Mira Ya lo he bajado A 76 Somos un coñazo de gente De verdad lo digo ¿Ve? Somos de lo peor Dos horitas Comiendo comidita Me parece el resto Venga Termina de comer Jugando al tablero UR No Te vas a poner a leer Salud y trabajo en equipo Y ya luego Vamos Es que esto llegando Al nivel 6 Con eso yo ya me conformo En cuanto pase En cuanto se quiera Poner a otra cosa Ya convertimos Le va mejorando El telectua también Muy bien Oye Fenomenal Vale Convertimos a Lidia Dieciozo pierde Vigen santísima Y a Sullivan Si es verdad que a Sullivan Pues no es tanto A Sullivan 4 con 4 Pues a Lidia 59 A Lidia En 4 toquecillos de esos Ya está más que lista Vale Bueno Le varón ha comenzado Bueno Xeno ha intentado Convertir a Lidia Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me estoy peleando? Sullivan Habló más del sentido de la moda El padre del le varón Pues bueno Pues ya está Mayorista del sindicato Soya Estos son a mí Los que me gustan No voy a morir Xenoa Xenoa Ahora en cuanto Venga los mayoristas Que por donde viene Ahí viene Esto me gusta a mí Esta gente me gusta Caja juguete Madera En fin Arce mayorista Me traen cosillas No pero este No es para enseñar No traen tantas cosas Este puede que sí Paz de bomba De humo Eso lo vamos a comprar Eso lo vamos a comprar Vale Un color no necesita rescate Madre mía Sullivan Le ha metido una paliza Le varón Madre mía Sullivan Que le ha metido una paliza Le varón Va a venir alguien A rescatar Si Y ahora En cuanto se acerque Esta gente En cuanto se acerque Es más Pues yo creo Que me entra aquí Pero bueno Que en cuanto se acerque Le vamos a dar de esto Los vamos a curar Vale Le varón En breve ya Debería poder andar Vale Xenoa Está atendiendo a Sullivan Vale Le varón Ya puede caminar Sembrando áreas No Equípate esto Xenoa Vámonos para acá A los mayoristas Y a Lidia No hay que perderla de vista A Lidia Y vamos No hay que perderla de vista Hay que tenerla Con el ojillo hechado Porque me fío yo menos De esta tía Pero poco Yo me fío poco Pero poco Poco Lo digo verdad Poco Bueno Vamos viendo A ver si Ya terminamos de transportar Cosita Debería cambiar A lo mejor Por ejemplo A Julliet Transporter 2 Y a Lottie Transporte Ardo Y que limpien primero Que limpien Y que a esto Me da igual Si es uno y uno Primero transporte Luego limpio Pero yo quiero tener gente Que primero Limpie Y luego transporte ¿Sabéis? Huffman Va a cosechar Los álamos Me parece correcto Aquí ya tenemos Bastante Bastante Maderita La verdad Tenemos bastante Vamos 400 y pico Como que Los demás álamos Los vamos a cancelar No cortéis los demás álamos Con 400 y pico Madera Más o menos Para las construcciones Y eso Podemos aguantar por ahora Lo que nos echaba Para atrás Eran las trampas Que 2x3 Pero estoy por Quitar Todas las trampas Que faltan ahora Por poner ¿Sabéis? Esto no Darles a autoarmar Y seguir con las otras trampas De verdad Os lo digo Levarón Vale Va a comer ahora El pobrecillo Hombre ¿Qué tal Todo ese polvo? Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tenéis para mí? El pémica El pémica Te lo puedo vender ¿Vale? Mira carne e insecto Qué raro, ¿no? Porque no hay insecto Por aquí Puma Hongos crudos Te puedo vender Todos los hongos Que yo quiera Aquí mi combustible Viene bien Componente Viene bien también Tenemos tela Piel Pierde lobo Por ejemplo No, 27 21 Nos vamos a quedar con eso No me molesta Ahora mismo Acero Tenemos bastante Los genes Aquí quería llegar yo Resistente Más barba Unicex Te voy a vender este Resistente Más barba Unicex Es que Mira cuesta menos Es mejor Por separado Así que Esto te la vendo ¿Vale? Resistente Y barba Unicex Te la vendo Aparte de eso Teníamos Las pezuñas Por ejemplo Y dormitante Que es que No lo queremos Para nada ¿No? Me los quedo En realidad Pezuñas No le vamos a poner A nadie Dormitante Tal vez Para que necesiten Dormir un poquito más Que eso no es mejor El metabolismo Eso no es mejor El metabolismo Bueno Por ahora Eso Fundamento De vestimiento formal Nada Pack de bombas De humo Fui por comprar Ese Y el aventurero Este No me sirve Para nada Este Ya no me hace falta Porque ya lo hemos estudiado Lo del detector De proactividad Entonces Te lo puedo vender Aunque me gusta Tener los librillos A mi me gusta Tener los librillos Pero este Que me va a dar Probabilidad Que lo has aumentado Únicamente Si ya lo hemos estudiado ¿No? Entonces Pasamos del tema Y este Si me lo voy a comprar Y esto Ya Bueno Este No Pero este Ya lo hemos estudiado Te lo podría vender Incluso Pero Me lo voy a quedar ¿Vale? Este no Porque este No sirve nada Pero el otro Si me lo voy a quedar El armarán Que de este Este En fin ¿Sabe? ¿Para qué lo queremos? Bueno Vamos a ver Estoy por quedármelo Me lo voy a quedar Por ahora Pon 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 ¿Qué más por aquí? Pon Pon Ton 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 Pon Esta fajita De allá también Sí ¿Por qué no? Vale Esto también Esta chaquetilla Para allá ¿Tenemos una lámpara de pared? No sé por qué la tengo Pero bueno La he deconstruido De algún lado Puede ser que la haya quitado De algún lado Y tenemos tres saquitos De dos mías No pasa nada Vale Pues oye ¿Qué le quería comprar yo? Ahí está este Venderle los genes Los genes pezuña Que no los quiero para nada Y los genes que teníamos repetidos De los demás Me da un poco igual Porque este resistente Y barbudo Y aquí tenemos resistente Y barbudo Por separado Que no sé No sé Que me quiero comprar más El librillo Me lo he comprado Este Ganancia de recreación No Ese no Pero aparte de eso Nada más Nada más Que no No tienen nada No tienen nada Que me interese Lámpara de pared No sé por qué Tengo yo La lámpara de pared Esa Pero bueno Te puedo vender A lo menos 500 hongos Te vendo 500 hongos Y para adelante Porque no Se han puesto Por acá Vale Y si te meto 500 Me dan 600 Algo más Que te quiera vender A lo menos Lo puedo llevar A todos los componentes Los componentes A mí Me van haciendo falta Pero no Por ahora Y ya está Esto es para seguir Obteniendo Ciertas Tecnologías Yo lo veo bien Es que No sé Aparte de esto Nada más Pizarro de madera Pero no sirve de nada Con eso Con eso me conformo Xenoa El librillo Tiene que estar en algún lado Aquí está el librillo Llévatelo para allá Vale Ha mejorado Por negociar un poco Está perfecto Y oye Otras puertas De esto Y ya está Y vamos viendo Y aquí Ya me he quitado El que teníamos resistente Y barba unicent Y las pezuñas también Aparte 12 Le podemos meter un poco De todo Bueno La complejidad Es 6 Únicamente Solo podemos tener Que sea 6 de complejo Aquí tenemos 2 Vale Es decir Esto se lo podríamos poner Esto se lo podríamos poner Y es que me gustaría Ver de alta inmunidad En lugar de los pulmones Es tóxico esto Prefiero alta inmunidad De verdad Así que bueno Nos calmamos ¿Vale? Porque Está este Pues bueno Me podría haber comprado De esto Componente Pero es que tampoco Tampoco Me interesa mucho ¿No? Está siendo un capitulo Yo muy tranquilo Por ahora La verdad Ya hemos terminado Toda la amenaza Y bueno Es lo que hay Lidia Lidia Alizando muro roca Mira Estoy por quitarte De De construir De trabajar Y de no sé qué Porque Es verdad Que hay mucho trabajo Y ponerte En transportar Equipar madera Puede llevar Esa arma Mira Julián Que ha pañado a ti Me gusta que limpie Si señor Y Lidia Es que me fío menos Pero poco Que me fío Me fío más poco Venga Estudia Red de vivo Anda Estudia Estudia Red de vivo A ver si Me termina Bueno Que vaya estudiando Ya os digo Esto lo vamos a dejar Y que se complete La investigación Que quiera Porque por ahora Me da un poco igual Venga Transporta Más maderita Y luego Transporta Más madera Venga Eh Shh ¿Qué pasa aquí? Aquí le ha bajado la certeza Lidia intentó Convertir a Hasma Escúchame Chavales Volverse loco Volverse loco Con Lidia Venga Poquito a poco 0,99 ¿Vale? Forasterio Está abandonando Por la temperatura Peliosa Aquí queda Platita Levaron el pobre Estad A todos esos polvos No pasa nada No pasa nada Mira Pues ha aumentado Han aumentado Los dos Ah no No miento Solo ha aumentado El avanzado Solo ha aumentado El avanzado Sí Solo ha aumentado Este De aquí abajo Pues lo vamos a dejar Por ahora Me parece correctísimo ¿Qué quiere que os diga? Vale Y Loti pues Funcionando Loti es que funciona Esta tía Al no tener que dormir Ni Descansar Ni comer Ni mierda Va a terminar Convirtiéndose En esto A la larga Porque yo le voy a poner Tarde o temprano Todos los trabajos Cuanto Loti siga mejorando En su trabajo Le voy a poner Luego empieza a cocinar Loti ¿Sabéis? Y al final Pues terminará En todos los trabajos Eso a la larga A la muy larga Ropa de abrigo Bueno Lo tiene necesitas Ropita de abrigo Es que si es verdad Que Loti Aguanta Bastante poca temperatura Aguanta bastante Poquilla temperatura Está bien Vale No me disgusta No me disgusta No me disgusta No me disgusta Vale Y le balón Y su león Pues bueno Ahí van a descansar Está muy bien Está súper apañado Esto Xenoa está ahí Tranquilita En lugar de visitar La tumba Xenoa ¿Por qué no te pone A leer salud Y trabajo en equipo? Y seguimos mejorando Socialización ¿No te parece correcto eso? Que ha mejorado un huevo Ha mejorado esto un huevo Pero bueno Ahí me interesa más Que llegues al siguiente nivel Venga Poquito a poco Visitante Del pueblo de Hada Tiene objeto para comerciar Vale ¿Qué objeto yo trae para comerciar? Algo que me interesa A ver Trae comida Trae un poquito de comida Un poquito de cosas A lo menos Se pueden llevar unas armas Le interesaría Llevarse las armitas O algo Jugando al villar Mira Lidia Yo te voy a hacer muy sincero Yo me fío menos de ti Pero poco Yo me fío muy poco de ti Salud y trabajo Venga Ya va por mil y pico Vale Solo iba a intentar convertir A zona agua Hace de religión Esto Pues bueno A pelearse Lo de siempre No ganamos equipas de gusto Y Zulipan No se tiene que plantear mucho Vale Xenoa Sigue ahí leyendo Ve Ve como Zulipan No se tiene que plantear mucho Vamos a comerciar Está bien 1272 Está muy muy bien esto Venga Vamos a ver Que tiene Y que te podemos dar Tiene Mierda Vale Uh no tiene mierda Le podemos vender La medicina El va Aparte de Las armitas Mira El cuchillo acero Que no lo quiero para nada Para ti Porro de acero Para ti De los demás Lo quiero todo Vale Pero aparte de eso Te puedo dar Por ejemplo Mira Dame Thor Pemingan Vale Y Ya no tiene nada más Un velo Tiene un velo normal Pero es que eso no me interesa A mi Medicina Mira Te voy a dar Bien Vale Ya vamos mal Ya vamos muy mal Lo voy a dejar Para quitarle Tu dinero y fuera Habría sido más fácil Bajar el número A lo bestia Pero bueno Me parece correcto Aceptamos Y ahora Es el pueblo de hadas Vamos a comerciar Con el pueblo de hadas Otra vez Vamos a ofreceros Un regalito Aquí Menos 200 Más 15 Vale 200 medicinas Es una barbaridad Pero Estoy dispuesto Estoy dispuesto A daroslo Es vuestro regalo Es vuestro regalito Y aquí Pues bueno Tenemos más horito Ahora Vale Y esto Pues viene perfecto ¿Veis? Y si vienen Los del sindicato De soya Le hacemos lo mismo Y le damos regalito También Hemos quitado Armas que no iría Para nada En fin Diversas concillas Vale Zulivan Ya puede caminar Está toda esa polvo Pero ya puede caminar Se va a equipar Ignoran las armas Súper curioso Como ignoran las armas Y Lidia Está alisando Muro Que ayude a construir También Yulia está limpiando Me parece correcto Vale Me parece correcto Me parece correctísimo Oye Lidia En lugar de eso Mira Transportate esto Bueno Transportate mejor este Vale Audición oscura Le varón No pasa nada Venga Me parece correcto Esto Así guardamos El dinerito Vale Nice Tú puedes Traerle No Ni investigarlo Está bien Vale No me disgusta Es que no No me disgusta No me disgusta La verdad No me disgusta Venga Mira Yulia Un puma quiere vengarse Un puma se enfureció Luego de que lo hiriera Vale Cazar a cualquier humano Que pueda encontrar Y se calmará Cuando se vaya a dormir Es decir El puma ha atacado A nuestros coleguitas Vale No deberían morirse Esta gente Vale Pues yo quiero La de estos de puma Os estáis tratando vosotros Que ganas Sí Vale Siete horas Se va Yo creo que sale justo Sí Yo creo que sale justo Y hace una huevo Bueno ahí va A cazar puma El oso Aquí está A entrar el osito Ahí A dormir Vale A ver Anaranjada Ricuera Se va Está bien Cuatro ricos Uy 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 Loti 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 Mira Rescatar No Mira Lo que voy a hacer es Atender Sin medicina Vale Vamos a atenderlo Esto Me lo voy a quedar yo Y azúan agua Descansando Bueno Ya mataremos el bicho Y esta asquerosa Se están yendo Vamos a atenderlo Vale Lo vamos a atender A ver si sobrevive Y estoy por rescatarlo De verdad Loti Rescatar Y este arco Pues bueno Ahora nos lo llevamos también Hace una huella sana por completo Va a descansar No Lo que debería hacer es Cazando el puma Y esa comida Pues bueno Pues ya está Tampoco yo que sea Y me fío menos de lidia Os lo digo Es que me fío menos de satiria Me fío menos Pero menos Me fío poco Pero vamos No llegáis al punto De limpiar Certe de condensión La podríamos limpiar También es verdad Es que me fío Me fío muy poco De verdad Os lo digo A B Se van a comer Un polvo el pémico Enfermedad de infección Aranjada No sé qué Tiene una infección Vale Está bien Vamos a tratarlo Vamos a tratar A este pobre hombre Pueblo de hadas ¿No? Invitado Y si lo salvamos Bueno Pues eso es bueno 25 A ver Si se muere Pues se murió ¿No? Tampoco nos vamos a borrar Ya pues Si se muere Se murió Yo no Yo no voy a hacer Que diga Que ha pasado algo Vale Transporta Tierra del pémico Anda Transporta del pémico Venga Y el arco También Mira Va a transportar Terpémica El arco Me da un poco igual Hombre Que se rompe el arco Aquí si quieres Nice Va a transportar Puma muerto Me parece correcto 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 Me parece correctísimo Tenemos bastante Maderita ahora Muy bien Muy bien Y esto Estoy por Cancelarlo En realidad ¿Sabes? Estoy por cancelarlo Incluso este Cuando me termine este Vamos a seleccionarlo Todos los dos Que no me lo rearme Obviamente No Termina Mata esto Anda Falta nada Falta nada Y Lidia Vale Está alisando el muro Me fío menos De Lidia Pero poco Os lo digo de verdad Me fío poquísimo En esta tía Y ahora vamos a poner Que esto No se rearme De nuevo Y vamos a poner El tema De las trampitas De pincho De maderita Volvemos Volvemos A la madera Por ahora esto ¿Vale? Por ahora esto Ya cuando tengamos Más madera Pues nos ponemos Con lo siguiente Bueno Esto también Esto también Cada dos Son 100 Más o menos Son 90 Pero bueno 100 200 300 400 400 y pico ¿Sabéis? Por ahora vamos bien Y esto Pues bueno A ver si me lo puedo cortar Todos los arbolitos Nave carmín A ver A ver que es muy sencillo De llorar esta Vamos a ver Ha interceptado Una señal de socorro Un transportador de dos tir Que lleva un maestro Sanguífago Y cuatro sanguíesclavos Tiene problemas Con sus motores Vale Puedo usar señales Para atraerlo Y se estrella Cerca de Vallequín Una vez que la nave Se haya estrellado Poder luchar Contra el sanguífago Y son secuestres Puede capturar el maestro Puedes obligarle A convertir A uno de tus colonos En sanguífago A ver A ver Podemos Es que Os acordáis De la otra serie Bueno No sé si habéis visto La otra serie Todos los que estéis viendo esto Pero bueno El tema de los sanguífagos Estos De los vampiros Esos Esa gente son fuerte Esa gente es muy fuerte Pero tienen debilidad del fuego Por ejemplo Podemos intentar Por ejemplo Para capturarlo A ver si lo capturamos Y le extraemos genes Importante Vale Eso Ojito Eso es muy bueno Eso es muy bueno No sé No sé Vencen dos días Esta misión A ver Lo podemos intentar ¿No? Y aunque sea lucha Luchamos Y luego capturamos A mí no me degusten Por cierto Si no ¿Por qué no te vienes a leer Esto? Puede estar interesante Puede estar muy interesante Eso Pero bueno ¿Sabéis que os digo? Que lo dejamos yo Para el siguiente capítulo Me lo pensaré Entre capítulo y capítulo Ya veré ¿Vale? Pues bueno 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 Así que Espero que os haya gustado Espero que estéis bien Muchísimas gracias Por acompañarme Muchísimas gracias Por estar aquí Y ya está Nos vemos en el siguiente ¿No? Venga Adiós Adiós Adiós